Tres animales muy ofendidos Este canchocito tiene claras intenciones muy asesinas y amenazantes con este carnoso olor muy fuerte a nalga Rostea a encarar al demoniaco aspecto del canchocito pero su olor a nalga tan fuerte calma al perrete Este zancudo carpintero se encontraba bastante furioso ofendido con este simbionte arbolero De modo que le mete bastantes puñaladas petilleras muy furiosmente Otro canchocito se considera un malvado perrete que al parecer está bastante furioso ofendido con esta kid rat Rostea a recibir un puertas o palero en sus perros patas generando una onda expansiva que casi destruye el mundo Tres deliciosos alimentos Este carnoso utiliza sus garrapateras y leprosas manos para calentar estos dulcecitos de colores de arena muy limpia Cada micro detalle de arena que ofrece el insecto es bien decidido en cualquier tripa coca colera Este cari monstruo es un espectral ser que utiliza todas sus porosidades corporales para amasar este delicioso alimento Cada astral movimiento tan higiénico ayuda a sazonar deliciosamente esta rica comideta Otro chandoso tiene una pila de hierbajos muy cebolleros para servir fritos con este líquido blanco Lo cierto es que tiene algo de uña en sus mugres que ayuda a sazonar su delicioso alimento